¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo van? Bueno, después de hacer el baño de pergamanato de ayer Y eliminar toda la cosa externa que pude haber Vimos con algo muy peculiar con la hembra salvaje Bueno, ahora por su color y por el tronco tiene ese color No está mal Me da cuenta que no le gusta la comida, por eso no come Vamos a intentar este de Fluval, que tengo yo aquí Tiene uno para los alevines de escalares Que son unos pellets Vamos a ver cómo les cae Y cómo lo come Y vamos a comparación con la comida, inclusive con comida congelada Vamos a usar este un poquito Como veis, no a todos les gusta A ver si le cae alguno a la hembra más que nada Vamos a ver Y ahí está Bueno, ya como lo veis están comiendo Están más en grupos Ya no está más apartado Es lo que sí veo que es un poquito más oscuro Más que nada por lo que está en el tronco Ya disputa por la comida Ya se le ve más tranquila En fin, lo bueno es que ya come Y compite por la comida Con lo que normalmente tiene que ser Al principio pensaba que era lo de los pellets Pensaba que era solamente de Le había cambiado el gusto No quería otra cosa Pero veo que al echarle corazón Congelado Bueno, descongelado ya También me comía Porque antiguamente Les echaba corazón Mezclado con otras cosas Con menos de discos No quería Quería solo corazón Pues así come Si no, no come de otra forma Me ha salido otra consentida aquí En el grupo Al lado del pupas Pero bueno Al final de cuentas Es nuestra Nuestra mascota Nuestra compañera Y para mí Todos somos una familia Y siempre la familia Pues hay que ayudarle A sanar A una dolencia que tiene Venga chicos Ver como el pez Cambia de color Es impresionante Bueno Como veis El pez está genial Dejaré el medicamento De Esha GDX En la descripción Para que Alguien está interesado Lo pueda buscar Lo puede encontrar en Amazon Se puede mezclar Con otros medicamentos También de la misma marca Super recomendable Y bueno Ahí lo ven El resultado Bueno Chicos Ya por fin Comen todos Se lo recuperaron Con el baño De penamanato Estaba mejor Lo increíble Es que el salvaje Lo que más me gusta Es que se limitiza Con el entorno Con el tronco El color Y cuando sale Afuera También se pone El color Un poco amarillento Es genial Me encanta Se pone con las líneas Ahí se limitiza Bien Se camufla Perfectamente Pero perfectamente Bueno Ese es un día Después de la medicación Disponiendo De la presteria principal Todo va Estupendamente Lo que bueno Es que el tronco Está a comer Después de tres semanas Y nada Espero que todo Siga así Si os gustó El video Chicos Suscribiros Para un like Si os gustó Nos vemos En la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!